El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la Nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en los Curito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Poder Judicial que responda a la Nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Después de la confesión y lo que tenemos de información que Norma Piña, la corrupta Norma Piña, se reunió en lo oscurito con Alito Moreno y por supuesto, esto para suplicarle que apoyara y que detuviera el plan C que viene con todo en esta cuarta transformación, Claudia Sheinbaum deja en claro que efectivamente los días de Norma Piña están contados. Este fue el motivo por el cual y después de este gran destape, Norma Piña abandona por supuesto su lugar como presidenta. Está a punto familia de agarrar sus triques y ver en dónde puede terminar ya que efectivamente el plan C viene con todo y a partir de este 2 de junio las cosas cambian en este lugar. De eso vamos a platicar familia y cómo es que Xochitl después del fracaso que tuvo ayer en el debate la abandonaron por completo, pues esos partidos que supuestamente estaban apoyándola le dan la espalda y se van. Gracias familia por suscribirse y activar las notificaciones. Soy Carlos Contreras de Disney Mancha. Vamos con la información. Después del golpeteo que se ha intentado dar en los debates en los cuales se ha dicho que pues el presidente Claudia llamándolos pues mañosos. Fíjense nada más, Xochitl argumenta que les dice a los de Morena que son que tienen nexos con grupos de la maña porque lo vio en un libro. Bueno, un libro familia que no tiene sustento de nada más que lo que dijeron. Literalmente es como el TV Notas, de chismes. El presidente fuerte contesta lo siguiente. Y el destino de nuestro pueblo. Entonces, bien, vamos bastante bien. Agradecerle a todos, a todos los que simpatizan con nosotros y los que no simpatizan. No, porque no pasan de insultos y enojos y difamaciones. Pero no se han dado cuenta que todo eso les afecta políticamente hablando. Tiene un efecto de boomerang. Porque si se dedican a calumniar con un pueblo consciente como está el pueblo de México, pues pierden credibilidad y caen en el ridículo. Lo estamos viendo con lo de presidente narco. AMLO, presidente. Nada, nada. Porque el pueblo tiene un instinto certero, sabe. Y no se deja manipular. Y puede venir el New York Times como vinieron. Y la DEA y la señora Anabel Hernández. Y decir que me dieron unas maletas de dinero, ¿sí? Nunca prueban nada. Nada. Calumnian. Vilmente. Pero no tiene ningún efecto. Antes, sí, este, impactaba. Porque tenían el control de los medios y porque las autoridades, no todas desde luego, pero las de más arriba carecían de autoridad moral. Exactamente. Y miren, lo que en el debate, una de las cosas que también es verdad lo que dice el presidente, pues quedan como ridículos. Álvarez Maynes, en diferentes ocasiones, recuerdan que le dijo, pues, sus carteloncitos ridículos que traía Xochitl Galvez. Es una realidad, eso se lo dijo. Y otras cosas, fíjense. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas... Ahí podemos verlo desencajada, que ya estaba Xochitl, que ya estaba... que sabía perfectamente que ya había perdido este debate, pero no solamente perdió el debate, perdió la cabeza, literalmente ya la abandonaron los otros partidos. Por eso no entendemos la reunión de Alito con Norma Piña, para ver de qué forma podían resolver todo esto que está sucediendo, la desesperación es grande, la oposición ya no sabe qué hacer con tal de no perder el hueso y sobre todo reunirse con la autoridad, en este caso la presidenta de la Suprema, que ahora, familia, lo que sospechamos es que está rasgando como puede que no entre en vigor o que impida que el plan se entre una vez que queden los resultados. Ojo, si el 2 de junio tiene mayoría morena, el plan se entra, pero si en el Congreso se tienen que poner las leyes a votación, pues entonces ya sabremos que el plan se va a estar atorado por gente del PRI y el PAN. Creo yo que esa es la estrategia de Norma Piña, reunirse con quienes podrían tener voz y voto en el Congreso para que no pasen este tipo de reformas. ¿Ustedes qué opinan, familia? Esa es lo que percibo, esa es la desesperación tan grande que tienen la oposición y sobre todo que tienen gente como Alito, gente como Norma Piña y les diría que como Xochitl, pero creo que a Xochitl ya la abandonaron, literalmente se le acabó el corrido. Hemos llegado hasta el final de este video, familia, recuerden suscribirse, activen las notificaciones. Soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!